El espíritu de la actual ley de transparencia y acceso a la información pública se refiere a cómo debiera revincularse el ciudadano con lo público, en el sentido que hoy es un portador de derechos. Por eso, desde su concepción, el derecho de acceso a la información pública constituye una de las bases más importantes para el control social de los actos del Estado, pues entrega la posibilidad real a la ciudadanía de tomar conocimiento de los actos de su administración y de la documentación que sustenta esos actos. La génesis de este derecho El derecho constituye un elemento sustancial que busca alcanzar un alto grado de transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, facilitando la participación ciudadana en los asuntos de cooperación para el bien común. Así, en la medida que la ciudadanía accede de mejor manera al patrimonio ciudadano, que es la información pública, el Estado, inexorablemente, será gestionado de manera más eficaz y eficiente. Se trata entonces de un control en manos de los ciudadanos que, junto a las otras formas de fiscalización ideadas en el marco del Estado de Derecho, contribuyen a fortalecer la transparencia de la función pública y la erradicación de las malas prácticas. De allí, podemos definir tres grandes estamentos que intervienen en su óptima aplicación. Los ciudadanos, que son los portadores de este derecho. Los funcionarios públicos, que ayudan a que este derecho se instale. Y el Consejo para la Transparencia, creado como una institución autónoma del Estado, para promover el principio de transparencia. Y fiscalizar que los organismos públicos cumplan con las disposiciones que establece la ley en materia de entrega de información. Para cumplir estos objetivos, la ley se ayuda en dos modalidades. La transparencia activa y el derecho de acceso a la información. La transparencia activa es la obligación de los órganos del Estado a entregar información útil, oportuna y relevante, y de manera permanente en sus sitios web institucionales. Ello sin mediar requerimiento alguno por parte de la ciudadanía. Esta información debe actualizarse mensualmente y la ciudadanía tiene el derecho de reclamar ante el Consejo para la Transparencia por su ausencia o desactualización. Y el derecho al acceso a la información, que es la modalidad que se activa cuando un ciudadano eleva una solicitud de información al Estado. Si esta solicitud es rechazada o no se responde dentro del plazo establecido en la ley, el ciudadano podrá recurrir al Consejo para la Transparencia durante los 15 días hábiles siguientes y presentar un amparo a su derecho de acceso a la información. Por todo ello, podemos decir que el establecimiento de la ley 20.285 no solo construye y fortalece una relación equivalente entre el ciudadano y el Estado, sino que además es una invitación abierta a los funcionarios públicos a hacerse parte de un cambio histórico, de una nueva mentalidad que refunda las bases de nuestra democracia, convirtiéndola en un sistema más participativo, incluyente y justo. ¡Gracias!